Dos palabras Buenas noches Con dos palabras Marcelo Fernández había hecho un gran poema Discrepo Desesperadamente Después hubo otro que hizo un poema con una sola palabra Síganme De dudoso resultado Un moderador Me dijeron que soy un moderador Me entra muchas dudas porque yo no sé si ser moderador es ser peronista Un moderador para bajar la subjetividad debe dar cuenta desde donde habla Así que les voy a comentar que yo soy un hombre radio y paso a demostrarlo Muchos he escuchado que dicen alguna frase enigmática para mostrar ciertas colásticas En su formación por ejemplo yo tengo una La exactitud no implica la verdad Y la conjetura no excluye rigor Y creo que tiene que ver mucho con este libro Dado que exactitud y conjetura tienen que ver con razón y con fe Ingredientes de la escolástica A mí me gustó mucho que les pusiera escolástica peronista Es la primera vez en la vida Digamos Cuando uno viene al mundo dice el doctor Lacan ¿Lacan es peronista? Sí Cuando uno viene al mundo dice el doctor Lacan Ya está todo creado Lo que a uno le queda es el arte combinatorio Poder recrear y poner las cosas de otro modo Por ejemplo a nadie se le había ocurrido poner Vida onírica Como se le ocurrió a Freud Ah, entonces hay otra vida Con poner vida onírica hay dos vidas entonces ¿No? Cortázar le impresionó mucho esta frase Tanto así que dice Todo me sucede en una región que diurnamente me es ajena Así que parece que creía que había esto Y todo arte Eso decíamos es combinatorio Y esta combinatoria de veros escolástica y peronista Me pareció Por dos cosas Por muchas razones El autor seguramente debe saber más O además el autor debe estar de acuerdo con eso De que una vez que uno escribe algo Ya no es de uno Sino de quien lo lee La múltiple interpretación es que hay Ya deja de ser uno de los que Quiero que a todo artista le pasa eso Una vez que lo hizo Ya es menos de uno